...a echar la desmadre con todos y cada uno de ustedes Quiero a vosotros, desde atrás hasta adelante, echando un desmadre porque nosotros estamos aquí para todos ustedes ¡Que se escuche la ciudad de México! ¡Que se escuche la ciudad de México, desde atrás hasta adelante, echando un desmadre ¡Que se escuche la ciudad de México, desde atrás hasta de atrás hasta de atrás! ¡Que se escuche la ciudad de México! ¡Que se escuche la ciudad de México! Vamos a acercarnos, así se oye 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo están esta noche, Ciudad de México? Nosotros muy, pero muy contentos.